Hace apenas unos días Lalo Garza, quien se encarga de doblar la voz de Trillin, en Latinoamérica, hizo un vídeo que generó bastante polémica. En este vídeo, él se reía del doblaje español de Dragon Ball, con ironía, y gestos de desagrado. Con la repercusión que esto conlleva. Ya que muchas personas, han denominado este acto, como una provocación o burla. Y otras han aprovechado para abrir otra vez este eterno debate, con insultos y faltas de respeto al doblaje contrario. No quiero meterme en si lo que hizo Lalo, estuvo bien, o mal. Creo que él, no tenía una mala intención. Ya que en una entrevista de hace un año, defendía el doblaje español, reconociendo que tanto en Latinoamérica, como en España, se cometen errores de traducción. E imagino que él no quería burlarse, ya que él mismo, ha trabajado en España haciendo doblaje. Pero si me gustaría aclarar algo bastante importante. Supongo que muchas personas, ignoran el hecho de que cada país, hace su doblaje para un público determinado. Si eres español, y no comprendes algunas frases o palabras del doblaje latinoamericano, es normal, ya que ese doblaje no está hecho para ti. Y lo mismo pasa al revés. A pesar de compartir un idioma, cada país tiene expresiones que la distinguen. Todos aquellos que se burlan del doblaje español, en Dragon Ball, deberían ver lo mucho que ha mejorado desde la llegada de Dragon Ball Super. A pesar de los cambios de voz, en personajes como Goku o Vegeta. Además, no es necesario defender el doblaje de tu país, con una venda en los ojos, tratando de verlo como algo perfecto. Ya que todos tienen sus errores y sus aciertos. Yo personalmente, debo reconocer que hace mucho tiempo veo Dragon Ball subtitulado. El doblaje original, desde mi punto de vista es muy superior al de cualquier otro país. Pero no por ello hablaré con desprecio. Ni me burlaré del trabajo y esfuerzo que ponen los actores de doblaje. Sean del país que sean. Ya que sin su labor, es posible que hubiera tardado mucho, en conocer este gran anime.